¡Hey! ¿Cómo están todos? Bendiciones al tercer capítulo de Celapodcast. Es una bendición saber que estamos siendo de bendición para muchas personas. Así que muy agradecido con Dios y también con todos ustedes. Quédense porque hoy día vamos a hablar acerca de los excesos. Bienvenidos. Bueno, otra vez gracias a todos los que comentan, a todos los que se suscriben a este canal. Estamos muy contentos con lo que el Señor está haciendo. Con la música, con la adoración, en las plataformas digitales. Pero también con este podcast que de a poquito va creciendo. Entonces, una bendición. Compártelo con alguien. No te lo dejes solo para ti, sino comparte este tiempo. Y sí, puedes ser un evangelista digital en este tiempo. Bueno, amados amigos, queridos amigos, hermanos y todos. Bienvenidos. Cuando escuchamos la palabra exceso, de inmediato vamos a pensar que es algo malo. Es algo que está fuera de lugar. Dicen que todos los excesos son malos. Todos los excesos son motivo de pérdida, de traer problemas, etc. Siempre digo lo mismo que los cristianos, que no beben, que no salen de parranda y todo lo demás. El exceso de comida es notorio. Entonces, de alguna u otra forma, nuestra carne tiene que ir solventando su hambre por el goce, por el disfrutar. Y ese exceso de la comida es tan terrible y cuesta tanto dejar el azúcar, dejar la grasa, la comida chatarra, las hamburguesas del in and out. ¡Wow! Dios mío. Pero bueno, Dios nos ayude a todos los que estamos en ese exceso. A propósito de eso, conozco a una persona muy de cerca que le ha ganado a esos excesos y es digno de imitar, de seguir, de escuchar, por lo menos considerar el contenido que él está creando. Y es mi hermano menor, se llama Lucas. Entonces le voy a dejar acá su Instagram para que lo puedan seguir. Y si quieren animarse a tomar los desafíos, claramente él los puede ayudar un poquito. O bastante, mejor dicho. Hay un exceso que me preocupa mucho, que es el exceso del pasado, donde un exceso del pasado va a traer procesos malos en el presente. Hay procesos que Dios te mete, hay procesos que Dios dice, tienes que pasar por ese valle, tienes que cruzarlo. Te amo mucho, pero no te lo puedo evitar. ¿Por qué? Porque te amo, te voy a hacer pasar por ese valle, por ese foso de leones, por ese horno de fuego. Tienes que atravesar esa montaña, tienes que pasar ese momento desagradable, porque a causa de mi amor quiero afinarte. Esos procesos son hermosos, porque Dios te mete en el proceso y él prometió sacarte de ese proceso. Pero estaba pensando que los excesos de pasado, nosotros mismos nos introducimos en procesos donde Dios no debería por qué venir a sacarte. Tú y yo deberíamos salir de ahí, porque no fue Dios el que te metió en ese proceso. ¿Qué proceso? No perdonar, guardar rencor, envidia, rabia, enojo, lo que sea. Si te pones a pensar un exceso de pasado, no te deja disfrutar el presente. Es un exceso, es demasiado. Siempre digo que los matrimonios, en cualquier pelea o discusión, ¿te acuerdas que en el 2013 me dijiste esto y me dijiste lo otro? Y es como, hey, yo pensé que se te había olvidado. Y dicen que las mujeres especialmente, no se enojen conmigo, tienen mejor memoria que los elefantes. Impresionante. Se acuerdan de todos los detalles, de cómo estabas vestido, qué es lo que dijiste, lo que no dijiste, etcétera, etcétera. Y un exceso de pasado arruina tu matrimonio en el presente. La Biblia dice que la mujer sabia, con sus manos edifica su casa, pero con sus palabras, con sus manos, con su actuar, todo su ser, también la puede derribar, la puede destruir. Y creo que tenemos que hablar de estos excesos. El exceso de pasado es peligroso, porque no te deja disfrutar de los sucesos del presente. Entonces necesitamos soltar este exceso de pasado. De hecho es bíblico. Si no te gusta quizás lo que te estoy diciendo, lee tu Biblia y va a decir que las cosas viejas pasaron y Dios las hizo todas nuevas. Entonces, ¿para qué traer a memoria lo que ya pasó? ¿Para qué? No va a servir de nada. Solo tengo un poquito de alergia todos estos días, pero vamos a intentar sacar adelante este podcast lo mejor posible. Ahora, hay un exceso que también me llama la atención, que es malo. Un exceso de futuro. Pensar mucho en el futuro literalmente va a amargar tu presente. No, en el futuro quiero tener el último Tesla totalmente eléctrico. Que apriete un botón y ya, incluso me haga el devocional, el carro cuando me suba. Ya una cosa ya, Tesla versión cristiana. Impresionante. Y sufres por tenerlo y sufrimos pensando en qué va a pasar con nuestra vida, qué va a ocurrir con nuestra familia, qué es lo que va a pasar, qué es lo que quiero alcanzar. Y un exceso de futuro crea corazones ansiosos. El exceso de futuro también para mí, no hágale mis palabras. Quédate con lo bonito nomás que diga. Lo que no te gusta, déjalo pasar. Pero si te hace sentido un exceso de futuro, ay Dios mío, Dios nos ayude porque ni siquiera puedes disfrutar lo que tienes el día de hoy. El exceso en todo su esplendor va a ser malo. Es un exceso, es mucho, es demasiado. Lucio, ¿debo pensar en mi futuro y ahorrar? Claro que sí. Ahorra lo que más puedas. Pero conozco gente que ahorran tanto que en su mesa el día de hoy no hay nada rico para comer. Porque todo está pensado para mañana. Y un exceso es demasiado. ¿Quién te dice a ti que mañana vas a estar despierto? Y hoy día pudiste haber disfrutado con tu familia y haber comido algo muy sabroso. Pero como estabas ahorrando tanto, solo hubo algo, algo ahí, normal. No sé si me entienden la idea. Exceso de pasado arruina el presente. Exceso de futuro arruina tu presente. Lo arruina total, totalmente. Y yo me he dado cuenta que soy un hombre de excesos. O sea, si estoy contento, estoy muy contento. Y si estoy enojado, estoy enojado. No le hablo a nadie, ni siquiera a mí mismo me hablo. Me voy para dentro. Es mi mecanismo de decir, no, sorry, estoy enojado. Así que hoy día no quisiera que habláramos lo justo y lo necesario. Porque estoy enojado. O sea, soy un hombre que marca mucho sus emociones. O si estoy triste, voy a llorar. Y si estoy alegre, voy a contar chistes, voy a bailar, voy a reír, voy a correr, voy a hacer de todo. O sea, y he pensado que esos excesos también son malos. Necesitamos aprender a sobrellevarnos nosotros mismos. Hay un verso que no tiene nada que ver con el podcast, pero estoy pensando quizás cuarto capítulo hacerlo. Dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. A ti mismo. Y muchas veces vemos que personas no logran amar al prójimo porque ellos no se aman. Impresionante. Entonces creo que el exceso de menosprecio o de no amarte también es peligroso porque no logras amar o reconocer, honrar al otro. Honra tu vida. Ama la vida que Dios te dio. Bueno, exceso de pasado, exceso de futuro puede ser muy peligroso para el presente que estamos viviendo. Ahora quiero llevarte a este punto. ¿Por qué el exceso de pasado sucede en nuestra vida? Porque todavía no hemos identificado, reconocer, que se nos ha dado un regalo diario. Escucha bien. ¿Por qué siempre me estoy yendo para atrás? Porque parece que lo de atrás era más rico o más bueno de lo que me regalaron hoy día. Fíjate en esto. Dios olvidó tu pasado. Si Dios lo olvidó, tú también deberías olvidarlo. Las cosas viejas ya pasaron. Chao. Se fueron a la papelera y la borraron. Chao. No está más. Dios no tiene discos duros de un millón de teras con todo tu pasado. Dice, a ver hoy día voy a recordar tu 2007 a las 8 de la noche, un día sábado. No. Dios lo olvidó. Y aquí está, no sé si se llama revelación, pero aquí está la cosa. Necesitamos agradecer el regalo que tenemos hoy. Tu pasado ya no te pertenece. El futuro no te pertenece. No es tuyo. Es de Dios. Escucha esto. Y tu presente, ese sí te pertenece. El exceso de pasado no te hace trabajar bien tu hoy. Y el exceso de futuro no te hace estar pleno para trabajar bien tu hoy. La pregunta es, ¿qué es lo que sí me pertenece hoy cuando despertaste en la mañana, hasta que te acostaste en la noche? Ese rango de espacio es el que Dios nos regaló. ¿Para qué? Para agradecerlo, para disfrutarlo, pero también para trabajarlo. Necesitamos trabajar lo que Dios nos dio. Ser efectivos en lo que Dios nos dio. Entonces mucha gente todavía se cree dueña de su pasado cuando tu pasado, tú no eres tu dueño. Y hay gente que todavía se cree dueña de su futuro. Dice, bueno, mañana voy a ser tal... Ey, mañana no sabes. Mañana no te pertenece. El mañana es de Dios. El día de mañana solo Dios sabe si te lo da o no te lo da. Pero sí, mi jurisdicción es hoy. Cuando desperté en la mañana, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me dio hoy? Día con día, tener un exceso de fe va a ser bueno. Tener un exceso de agradecimiento va a ser bueno. Tener un exceso de proactividad va a ser bueno. Porque lo que se me dio... No sé qué horas te levantas. Yo generalmente me levanto cuatro y media con mi esposa y a trabajar. Desde esa mañana empezamos a agradecer, disfrutar y trabajar el día que Dios nos dio. Porque eso es ser un buen mayordomo. Ser un buen mayordomo no es un exceso de ahorro solamente pensarlo en mañana. Si no es, sí voy a ahorrar, pero sí voy a disfrutar hoy. Sí voy a vivir este día a concho, como decimos los chilenos. Sí lo voy a vivir, sí lo voy a agradecer y sí lo voy a trabajar. No me olvido de mañana porque claro, tengo que guardar, tengo que guardar provisión. Está bien, pero mi pregunta en este podcast para todos ustedes es ¿Qué estamos haciendo con el regalo que se nos dio hoy? Por favor, te invito a dejar el exceso de pasado. El otro día hablaba con alguien y me decía O sea, ya olvida tus fracasos ministeriales. Oh, Lucio, pastor Lucio, ¿tienes fracasos ministeriales? Claro que sí. Muchas veces es colgado a la toalla y decir no hago nada, no hago nada más. No soy el mejor, no sé por qué Dios me llamó. Un exceso de cuestionamiento puede hacer que soltemos el llamado. Un exceso de pasado. Oye, si tuviste una pastelería y los pasteles, un día, no sé, le salió una mosca porque se cayó una mosca y un cliente se comió un pastelito con una mosca, no fue tu culpa o si fue la, no sé. Y se cerró tu pastelería y te encanta hacer pasteles, ya pasó. No, tienes que volver a hacer otra pastelería y poner insecticida para mosquitos y ya, y sacúdete el polvo y haz de nuevo tu pastelería porque la gente se está perdiendo los mejores pasteles del mundo por un fracaso. Creo que ningún hombre exitoso en la tierra ha estado exento de fracaso. Entonces te animo, te animo. Solo quiero decirte, el exceso de pasado te cohibe, te anula, te cancela lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Y les quiero hablar también a los ansiosos. El exceso de futuro, no, te vas a volver loco. Escuché la frase de un pastor bien famoso que dijo, le dice al hijo, no quiero que te afanes porque por todo lo que me afané no lo tengo, pero por todo lo que le creí a Dios sí lo tengo. Impresionante. Es un proverbio hecho realidad para este tiempo, literalmente. Entonces los excesos nos privan de libertad diaria. ¡Guau! Yo no tengo notas, estoy fluyendo con la idea que Dios puso en mi corazón. Los excesos de pasado y los excesos de futuro nos privan de la libertad diaria. Se libre en tu matrimonio, please. Agarra a tu esposa, dale besos, abrázala, cobíjala, díganse que se amen, déjate de andar pensando en el pasado. Otro amigo pastor dijo, ¿cómo nos cuesta perdonar? Y si nos ponemos a pensar en todas las macanas, como dicen los argentinos, todas las falencias que hemos tenido nosotros y cómo Dios nos ha perdonado y tanto nos cuesta perdonar. Este podcast está yendo un poquito profundo. Pero ya, deja a tu marido tranquilo, deja a tu esposa tranquilo, si la cuestión ya pasó, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar todo tu presente? ¿Acaso Dios no nos ha perdonado y ha tenido misericordia? No, 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 Lucio, yo no he pasado nada malo. ¡Uf! Me alegro, impresionante. Pero déjate de pensar tanto en el futuro. Si Dios te tiene vivo hoy, ¿crees que mañana Dios no lo tiene listo? Te doy fe que cuando algo se cae, Dios abre otra cosa. Dios sabe lo que tú necesitas. A veces tenemos la imagen de un Dios con exceso de trabajo de Dios y no sabe qué hacer con millones de personas en el mundo y que se va a olvidar de ti. Hermano, Dios no duerme, no se guarda, no se duerme el que guarda a Israel, dice la palabra, no dará tu pie al resbaladero. Impresionante, no te va a dejar que te quedes tirado. Él siempre va a tener una ayuda para ti. Porque Él es bueno, es ayudador, es lo que le sale a hacer. Te animo a pensarlo un poco. Espero que te haga sentido este capítulo. ¿Qué excesos tengo? ¿Excesos de pasado? ¿Excesos de futuro? A lo mejor cambio eso, los dejo y tengo un exceso de fe, le voy a creer a Dios. Esta cuestión va a pasar porque va a pasar, sí o sí va a pasar. Sí o sí va a suceder. Sí o sí va a pasar. Hay un exceso que es un poquito fuerte. El exceso de confianza. Le pasó a Sansón. El tipo sabía que así movía una roca. Un exceso de confianza. Le pasó a Lucifer en el cielo. Un exceso de confianza. Ey, mírame, brillo. Tengo rubíes. Tengo piedras preciosas. Tengo colores. Tengo sonidos. Soy un ser de luz. Y como que se sintió más lindo que Dios. Miró para el lado y dijo, a mí también me pueden adorar. Un exceso de confianza. El exceso de confianza termina sí o sí en quebrantamiento. Ese exceso, creo que es uno de los más terribles. ¿Qué te puede pasar? El exceso de confianza para mí es uno de los excesos más complicados que nosotros podemos vivir y hacer. Muchas veces yo me rodeé, no sé, cuando estudiaba música, músicos seculares con un exceso de confianza. Los jaguares de la música o en el fútbol o quizás hasta en la misma iglesia. Exceso de confianza. La Biblia dice que tenemos que ver a nuestro hermano como alguien mayor o mejor que nosotros. Dice la Biblia que Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. Entonces, la Biblia también registra que cuando las ovejas pasaban por abajo del balcón del rey David, sentía el olor a oveja para que no se olvidara de dónde Dios la había sacado. Los excesos son talentos sin carácter. Quizás sabes que tienes el don de hablar y la gente cae de espalda cuando hablas y tú no lo estás sintiendo, varón. Y tienes el don de la palabra. Ahora, cuidado, hermano, porque si no estás parado en Cristo, es un exceso de confianza en tu talento. Tenemos que ser sabios y cuidarnos. Tengo 34, a los 22 me llaman al pastorado. Desde los 14 que estoy aspirando a la iglesia, abriendo y cerrando la iglesia. Llevo 20 años sirviendo al Señor. O más, no sé, soy malo para las matemáticas, pero la lucha con el exceso de confianza es fuerte. Mantente, mantente humilde. De repente, ponte unos guantes, compra cloro y mete la mano a los baños de tu iglesia y límpialos. Y siente el olor desagradable, siente el olor a cloro, siente lo que es limpiar la casa del Señor para que no se te suban los humos a la cabeza. No sé cuál es tu mecanismo para no caer en ese exceso. Les tengo que decir que estoy un poquito preocupado el día de hoy por mi generación. Quizás a nadie le va a importar, pero puede ser que haya uno o dos. Que veo que en redes sociales hay un exceso de generar admiración por el contenido que hacemos. Y creo que ahí ya todo va mal. La idea del contenido que hacemos es que conozcas a Cristo. Siempre dije una frase, en Chile se dice, este no salva a nadie. Es como, este no es nada. Y a veces en una prédica, en un evento masivo de jóvenes prediqué, dije, yo no salvo a nadie. Muchos se rieron. Y él dije, solo Cristo salva. Yo quiero que este contenido no te acerque a Lucio Mella. Porque yo, hermano, tengo más errores que tú pienso. Si quiero que te acerques a Cristo, que suelte los excesos de pasado, los excesos de futuro, los excesos de agobio en tu presente, excesos de confianza, porque no va a producir nada bueno. Cuando tú conozcas a alguien que tiene excesos de confianza, yo diría que hubieran dos caminos. O oras por él, o simplemente no hagas lo mismo. Imita lo bueno de las personas, porque necesitamos soltar los excesos y vivir bien los procesos y los sucesos de Dios para nuestra vida. Así que, en este capítulo de Celá Podcast, quería hablarte de esto. Quería comentarlo con ustedes. Deja en un comentario lo que piensas, o si necesitas oración. No sé, ya no puedes ni dormir por el exceso de pensar en el futuro. Descansa en Dios, hermana. Sí, descansa en Dios. Es que soy pastor, o perdón, Lucio, tengo tres hijos y estoy solita. El papá se fue de la casa, porque pasa mucho. Pienso mucho en el futuro, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Sabes lo que va a pasar con tus hijos? Lo que Dios dijo que va a pasar con tus hijos. Dios, descansa, descansa. Puedo sentir en mi corazón esa frase, descansen del futuro. Descansa, descansa. Solo adórame en tu presente. Solo búscame en tu presente. Busca un encuentro fresco todo el tiempo conmigo. Y puedo ver que Dios nos dice, descansen. No tengas un exceso de futuro si el futuro está en mis manos. La Biblia dice que yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bien y no de calamidad, con el fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Wow! Con ese ya hoy día te puedes ir a quedar dormido perfectamente. Es que mañana tengo que cubrir un cheque. Hoy día anda a acostarte durmiendo perfectamente tranquilo. Dios tiene el control de nuestra vida. Así que, no sé qué piensas. Yo todavía le estoy dando vueltas. Los excesos son malos. Los excesos en cosas malas serán más malas de lo malas que son. Pero un exceso de fe, ¡Wow! Sería maravilloso, ¿no? Creerle a Dios a pie junto. Abrir mares, que se muevan montañas, que caigan gigantes. Conquistar tierras. ¡Wow! Me encantaría ser un hombre de más fe. Les soy muy sincero. Pero bueno, de esto se trata Selá Podcast. No venir a hacerme el superhéroe y el mega ungido. Y que todos los demás están todos mal y yo estoy bien y así se hace. No. Es una lucha. Es una lucha diaria. Un día caí en exceso y con esto termino. Buscando a Dios. Unción, milagro, revelación, palabra. Pero no quería que nadie me hablara porque se me podía ir la unción. Ya, no le contestaba el teléfono a muchos porque mi boca y mis oídos solo son para Dios. Y cuando veo al Nazareno, que era la unción en ese tiempo, caminando, el amor viviente. Dios en dos piernas caminando por toda Jerusalén, por toda Samaria. Sentándose a la mesa de pecadores. Nunca dijo, ¡Ey! Soy el ungido. No me hables. Olvídate. Ese es un exceso de unciónitis para mí. No haga ley mis palabras. Mientras más unción, más yugo se tiene que pudrir y más cercano tiene que ser a la gente. Porque eso hizo el maestro. Tenía tanta unción que a Judas no lo manda sacar de la mesa. Deja que pase lo que tenía que pasar. Y seguí yo sentado en la mesa a Judas tomando vino y comiendo pan. Así que cuidado con los que están tan ungidos que no pueden hablar con la gente. No puede contestar una llamada. Eres inaccesible. Impresionante que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Porque al final del día creo que el exceso de amor por Dios y su misericordia es lo único que nos mantiene en pie. Así que amigos, consideren estas palabras. Siempre digo lo mismo. Tome lo bueno. Lo malo no lo tome. Y si te gusta mi contenido, compártelo. Suscríbete. Escucha toda mi música en las plataformas digitales. Adoremos a Dios. Vienen sorpresitas lindas. Le estoy haciendo un disco a mis hijos. Porque son una nueva generación, mi hijo. Va a cumplir casi 10 años. Y le gusta mucho la música urbana. Y me dice, papi, tú no cantas música así. Solo haces música de iglesia, me dice. Y dije, oh, wow. Tengo que hacer algo por mi familia. Así que esperen. Porque voy a sacar un disco completo. Canciones que hice para Dios. Pero para que mis hijos las puedan escuchar en el auto. Y lo voy a compartir con todos ustedes. Tengo que escuchar como Dios me habla a través de mis niños. Para alcanzar nuevas generaciones. Bueno. Soltemos los excesos. ¿Qué te parece? Ay, que a mí me gusta estar agarrado a mi pasado, mi pastor. Suelta esa cuestión, hermana. Déjate. Porque no. Te están saliendo puras canas nomás. Y te estás arrugando. ¿Para qué te vas a arrugar? No te arruguí. Suelta el pasado. Acepta tu presente. Y dile, gracias, Padre. Aleluya. Sonríe más. Hay un estudio del que la sonrisa o el reír. Creo que te da más vida. O se te va en la ruga. No sé cómo es la onda. Pero ríete más, por favor. O lo ansioso. Es que mi futuro, Lucio. Mi futuro. Oye. Confía en el Señor. Y anda a acostarte tranquilo. Hoy día te despertaste. Hiciste lo que tenías que hacer. Trabajaste lo que tenías que trabajar. Y de ahí para adelante. Que Dios nos ayude. Que Dios sea nuestro amparo. Nuestra fortaleza. Días difíciles, complicados. O días buenos. Pero los excesos de pasado. De futuro. Excesos de confianza. No. Al final son destructivos para nuestra vida. Y la idea es construir. Con el día con día. Que Dios nos da. Todos los días. Así que. No sé si quieres que ore por ti. Si quieres. Abre tus manos ahí. Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo cada persona. Que se da el tiempo de escuchar estos podcasts. Que esos excesos de pasado. De futuro. O excesos de confianza. O de sobrepensar las cosas. Los soltamos. Fuera de nuestra vida. Ya. Queremos descansar. Queremos conocer tu verdadero shalom. El verdadero selá. Respirar. Y decir ok. Dios está conmigo. Y él es mi descanso. No voy a tener esos excesos más. Los suelto de una y por todas. Así que la sangre de Cristo. Literalmente. Pueda hacer una obra extraordinaria. Y podamos estar listos. Padre. Yo te pido personalmente para mí. Procésame. Afíname. Porque. Para hacer tu llamado. Necesito. Señor. No tener estos excesos. De rabia. De enojo. De no perdonar. No Señor. Que. La podcast sea. Bendición para muchas personas. Que necesitan. Ser obras. Señor. Refinadas. Terminadas. Para. Hacer tu llamado bien. Siempre estaremos en construcción. Señor. Pero intencionalmente. Hoy día. Diga conmigo. Suelto estos excesos. Y me aferro. Al amor. Al amor de Dios. Para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aquí está la tercera entrega. Desde la podcast. Disfrútalo. Compártelo. Y nos vemos. Muy pronto. Bendiciones.